Ya tengo a quien amar. Hilda, ¿te pasa algo? Te he visto triste y distraída todo el día. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Quieres descansar cinco minutos? Si no hay ningún problema, sí. No, no, no. Anda, por cinco minutos no hay rollo. Gracias. ¿Usted qué hace aquí? Yo, yo, nada. Que venía pasando y pues me enteré que tú estabas filmando... Grabando, grabando. Ok, grabando el demo. No, un sencillo, una canción nomás. Ok, ok, para la nueva película que vas a... Tu nueva CD, CD, CD. Ay, ya, bueno, me enteré y quería saludarte, eso es todo. Ajá, ajá. Sí, ¿y qué más? How you doing? ¿A usted qué le importa? ¿Cómo, cómo que me importa, Gil? Me importa mucho, pues por eso estoy acá, ¿o no? ¿En serio qué le importa? Claro, me importa muchísimo y quiero aprovechar para... Preguntarte algo, ¿bueno? Gil, ¿a ti... ¿A ti te gusta estar conmigo, salir conmigo? Ay, pues a mí sí me gusta, pero es que tanto tropele y peleadera y cosas me jarta. Ay, ¿cuál tropele y peleadera, Gil? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué, qué? Es que tú la última vez me dijiste que me olvidara de ti, que ya, que saliera de tu vida, que fue Eva en Eva, y pues yo no quiero... ¿Y pues qué? Pues que no pude dejarte pensar en ti, Hilt. Ay, si hay que vaya a decirle todos esos cuentos a su abuelita o yo que ya se los cuento. No, que... Ven, ven, es cierto. ¿Qué? No es cierto, nada de lo que usted dice. Es cierto, Hilt, es de verdad. ¿Verdad que estoy hablando conmigo? Suave. Hilda, necesito que revises estas letras, que no estoy seguro que sean las definitivas, ¿bueno? Bueno, ya las reviso. Vamos. Ya voy, ya voy. Don José. ¿Qué hubo? Es que ya estuve revisando toda la letra, sí, y le cambié como dos palabritas que si no cuadran, pero ya está lista. Perfecto, grabemos, vamos. No, pero espérese, ¿no será que usted me da como dos o tres minuticos para...? Anda, yo sigo acá. Gracias. Bueno, ahora sí, dígame, 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 ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, lo que te venía a decir, la razón por la que estoy... Sí. Mira, lo que pasa es que yo vengo sintiendo, lo que me pasa a mí es que... I can stop thinking about you. Ay, que no me hable en inglés, ¿cuántas veces le tengo que decir? Ay, eso quiere decir que no puedo parar de pensar en ti, ¿bueno? ¿De verdad? Sí, es más, por las noches me siento como aquel perrito que dejan por fuera de la casa y le da frío y se siente solo y... No te puedo sacar de mi cabeza, Hilt. Hasta me dan ganas de llorar, güey. Ay, para que ya madure. Lo de la llorada es como por qué o qué, a ver. Pues, ¿por qué será por ti, Hilt? Porque tampoco me cabe en la cabeza esa idea de que me dejes, me dejes forever and ever. Ay, super boy, pero... ¿Qué es super boy? Pero venga, ¿a usted cómo se le ocurre que yo lo voy a andar dejando, mi amorcito, sino de que, como le digo, que yo estoy igual o más enamorada que usted? Oye, yo también le quería decir que... Imagínese cuánto tiempo que quería hacer esto. ¿Sabes qué? Yo también y hasta más. Entonces, pidiémosle al otro eso. No, pero espérate, espérate. Yo antes te quería decir una cosa súper importante. Bueno, Hilt... Hilt, no te puedo seguir esperando. Los técnicos se tienen que ir ya, vamos. Estoy mamado de ese tipo, o sea... Ay, espérate. Mami. Don José, yo sé que me estoy demorando, pero me da uno o medio minuto. Uno. Uno, uno. Mira, ¿sabes qué, Hilt? Mejor ve con él, que yo puedo esperar, ¿bueno? No, no, dígame rápido y toquete un menos de medio minuto para que dígame lo que me iba a decir. ¿Se va? Sí. No, mira, mejor yo te llamo más tarde y pues esta noche nos vemos, ¿listo? Listo, bájale. Listo. Bueno, ya. Bye. No, no, no. Ahora sí va. Listo, mojo, así ya podemos grabar. Ya le he hecho un beso, no me peguen. Sí, 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 de verdad que está allá, disculpe. Me pega la cara todo el día, me duele la cara. Usted todavía sigue aquí, hombre. ¡Ay, ahora en el otro lado! Pégale. Hoy mi corazoncito la ve sin parar, yo nunca había sentido nada similar. Me pierdo todo el cuerpo, me voy a desmayar, porque ya tengo a quien amar.